Hola babies, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les traigo más reviews de más tenguitas, espero que les guste mucho y vamos a ver qué tal. Esta es la primera. Siento que me queda un poquito chiquita, pero me gusta mucho cómo se me ve. Siento que resalta muy bonito el color con el contorno negro, se ve muy padre. No estoy segura, pero creo que no tenía una como esta. Me gusta, me gusta bastantito, bastantito. Lo único es que sí es que la siento un poquito pequeña, siento que me gusta un poco. Pero, está bien. Para un ratito está bien. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Vamos a ver la siguiente. Esta es la siguiente. Me gusta mucho, mucho, mucho. Desde que la vi, dije, esa tiene que ser mía. Me encanta el diseño. Me encanta lo coqueta que es, me encantan las florecitas. No sé si se notan las florecitas. Espero que sí se noten. Está súper coqueta, ya saben que me encantan las panties muy, muy, muy coquetas. Y esta tiene todo lo que me gusta. Todo, todo, todo lo que me gusta. Tiene colores bonitos. Fondo blanco, eso me gusta. Tiene el encajito alrededor de toda la tanguita. El moñito, tiene florecitas. Me encanta todo. Está muy cómoda. Es de algodón, así que definitivamente esta es una de mis favoritas. Me encantó cómo me quedó. Me encanta cómo se me ve. ¿Qué les parece a ustedes? Vamos a ver la siguiente. ¿Es la tercera, creo? No estoy segura. Me gustan mucho los colores. Es muy sencilla. Esta no tiene diseño como la anterior. Pero, me gusta mucho que el color sea rosita. Y me gusta mucho el contorno que resalta mucho. Esta es de las que son bastante duritas. Entonces, no estira mucho la tela. No es tan cómoda, pero me gusta. Me gusta cómo se ve. El color me gusta mucho. Me gusta también que tiene su moñito aquí enfrente. Ya saben, me encanta eso. Y, no sé. ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué tal? Vamos a ver la siguiente. Esta, pensé que me iba a gustar más. El color está muy bonito. Este, me gusta el diseño que tiene de florecitas. Pero, no me encanta. No es como mi favorito. No me siento tan cómoda con ella. Creo que eso es lo que no me gusta tanto. Está bonita. El diseño está bonito. El color está cute. Pero, no está tan cómoda. No sé por qué no está tan cómoda. Se ve bonita. No puedo decir que no está bonita. Claro que está bonita. Pero, no sé. Hay algo que no me convence. ¿Qué les parece? Lo que más me gusta de esta son las florecitas del diseño de enfrente. Pero, no sé. Vamos a ver la siguiente. Esta es la última. Me encanta. No me decepciono. Desde que la vi, me encantó. Y definitivamente puesta. Me sigue gustando muchísimo. El color está divino. Me encanta este color. Ya saben que también este tipo de colores me gustan muchísimo. Y luce bastante bien. Me acerco a ver un poquito. Creo que el color está perfecto. El diseño me encanta. Se siente súper suave la tela. Me gusta el diseño como de rayitas aquí. Pero aquí también tiene como florecitas. No sé. Tiene como varios detallitos que la hacen ver muy sexy y muy coqueta. Además, está muy cómoda. Me gusta mucho. Realmente me hace sentir muy sexy. ¿Me veo sexy? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Y eso fue todo por el día de hoy, amigos. Espero que les haya gustado mucho, mucho. Les mando muchos besitos. Ya saben, suscríbanse a mi canal. Suscríbanse a mi OnlyFans si quieren ver mucho, mucho, mucho más de mí. Y síganme en todas mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!